¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están y sean todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Strip Aquí, viendo esta hermosa página que se llama Gipe Gimal Así le vamos a decir, Gipe Gimal Bueno, esta es una página que es muy parecida a SDK Y es muy parecida en el sentido de que Es una página de ventas O sea, tú puedes venir, comprar tus juegos favoritos aquí Hay cupones de descuento por allá, por aquí ya Ustedes saben que yo casi siempre en la descripción de mis videos Pongo, compran esta página y vas a tener un jugoso descuento Y claro, eso es totalmente cierto Pero, ¿qué es lo que podemos ver de esta página? Miren, primero que todo, debo decir que Registrarse en esto es lo más fácil del universo Pero, primero que todo les vamos a mostrar cómo es esto Ustedes saben, ahí el tío Steve se gana unas lucas con esto No es mucho de hacer propaganda y la hueá Pero, bueno, así es la vida, cabros Ya, vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos ofertas aquí en Battlefield V Un 3% descuento, un jugoso descuento También están juegos como Resident Evil 2 Programas como Windows 10 O sea, sistema operativo Programas como, no sé, Office 2006 Professional Plus Ultra Real No Fake Ya, y muchos otros juegos También venden tarjetas así como Tarjetas de regalo de Steam Por ejemplo, si tú quieres comprar una tarjeta de 10 dólares Ya ahí la compras, se la envías a tu amigo Al hamster A tu polola A quien sea Se la puedes regalar que está ahí No sé, trae de todo un poco Trae de todo un poco Y aquí trae una gran sección de De juegos y Y más cosiacas por allá Bueno, lo primero que les voy a enseñar, cabros Es como carajo me registro en esta página Ustedes van aquí en la parte superior derecha de la pantalla Hacia la parte superior derecha de la pantalla Y después simplemente ingresan su correo electrónico O sea, ponen primero en registrarse A ver, dice Por favor ingresen la cuenta de formato correcto Ok, ya la, yo la había puesto ¿Por qué no me dejas registrarte? Bueno, eso no debería pasar Pero en el caso de que Ustedes, es que Seguramente fue porque yo Me acabo de registrar Pero si yo quiero Si yo quiero iniciar sesión O registrarme Simplemente ustedes escriben Un correo electrónico Como yo lo estoy haciendo aquí Ojo que ese Ese correo que yo uso Es solamente para Contactos de empresa Ya no respondo preguntas por ahí Ese correo No sé, ustedes ponen registrarse Ponen su correo Después ponen su contraseña Y después te ponen repetir contraseña Ponen registrar Y listo Nada más Ya inicié la sesión Está todo listo cabros Así que Es inmensamente sencillo Ya, ¿no bien? Y después entran automáticamente Aquí dice que en mi carro Tengo 133 USB ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Eso no lo sé A ver, voy a apretar aquí ¡Ajá! Son como cosas pendientes Es que delante estuve Iba como practicando aquí Y aquí se van Añadiendo como todo un carrito Así como cualquier Página de internet Que donde tú compras Se van a poner Añadir a tu carro Añadir a tu cesta Y así Bueno Una vez que estemos registrados Nosotros podemos empezar a comprar Y qué mejor Que comprar algo Que podemos usar Un descuento En este caso En cualquier video mío Por ejemplo Aquí abrí un video De estos que construye un arcade Y Dice aquí Para compras con descuento En GVGmail.com Ingresa el código RS20 O sea RS20 Quiere decir Rincón Steve 20 20 20% de descuento Y bueno Nos metemos a la página Y esto es para programas Como por ejemplo No sé Windows 10 Windows 10 Home Office 2016 Y creo que para otras cosas También nos puede servir Así que vamos a ir acá Nuevamente Y No sé Ustedes dicen Ya Saben que Quiero comprar El Office 2006 Profesional Para mi empresa Ok Ya Hacemos clic Y le damos a compra Ahora Le damos clic Y ahí dice que Hay stock Y Llego Que carajo Hago acá Ahora Ustedes van aquí En la parte donde dice Promoción Code Y aquí entra El lindo Tío Pincho Rincón Con su código Ustedes ponen R Con mayúscula S Y 20 Y ponen Aplicar Le dan Aplicar Y automáticamente El descuento Se proporciona Y bajó De 37.42 dólares Hasta 29.94 Y ahí dice que hay un descuento De 7.48 dólares Cosa que Es bastante bueno El descuento Ya Es un 20% Son 7 dólares Menos Bueno Con eso se pueden Dar un pase gratis Ahí con unas putas Pueden valer por un petardo Aquí ahora Ponemos Proceder Proceder con el pago Y envío Seguramente a ustedes Les van a salir en inglés Es solamente que yo Lo traducía Ahí en la parte de arriba Y aquí Ustedes Seleccionan Su método de pago Cosa que hay Paypal Con Visa Decover Mastercard Skrill Nunca había Escuchado esa En Mint Y Alipay En este caso No sé A mi me encanta Paypal Y me gusta usarlo Y pongo PayNow Y una vez que ustedes Ingresan esto Ustedes Pueden Directamente Entrar con su Puente de Paypal Y Pagarlo Directamente Y todo esto Toda la que hay Que ustedes compran Llega directamente A su correo electrónico Con el cual Ustedes se registran O sea Es sumamente fácil Y es sumamente confiable Yo ya he comprado En esta página Y es bastante buena A ver Vamos hacia un pequeño Vistazo Por ejemplo Aquí hay buenas ofertas Creo que este está Creo que está en oferta El Battlefield 5 Bueno Un 3% De descuento No es algo así como Bueno Algo de hacer Miren El precio original Es de 50 dólares Y está en 48 Bueno Es algo Es algo Y miren Aquí está El tan alabado El tan alabado Resident Evil 2 El nuevo El versión HD Y para que ustedes vean Igual Tienen muchos juegos Que son muy actuales Las cosas que van saliendo Van saliendo acá también Y esto también está Con un Está con un 19% De descuento Ya aplicado O sea Que pasa si yo voy acá Y digo Ya quiero comprar ahora Y quiero poner El código Que les da El pinche rincón Que va a pasar Que creen ustedes Aquí El código No se va a permitir Colocar ¿Por qué razón? Porque Esto ya está Con un descuento Ya está Con un descuento Y las cosas Que están con descuento No se aplica Ya Así que Ojo con eso Cabros Y bueno Es así la página Es muy sencilla de usar Hay de todo Los que quieren ver Veanla Vayan Cruzen Hay hartas cosas Interesantes La verdad No sé No sabría decir Que es una más De las páginas Que venden muchas cosas Así Así por así Pero es muy confiable Así que La parte de confiabilidad Yo se la garantizo He estado hablando Incluso con los chinos Que me escriben aquí Y no Es bastante piola De hecho creo que no son chinos Así que Cabros Eso no va a ser Muchas gracias por ver Saludos a todos por allá Un gran abrazo Para todos ustedes Y cuídensela Nos vemos Chao pescado